Como todos los jóvenes, cuando salí del colegio tuve que enfrentarme a la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Modelo y actriz? ¿Comunicadora? ¿Médico para ayudarle a la gente? ¿Artista para vivir de mi creatividad? ¿Por qué no matemáticas si me gustan los números? Después de mucho buscar, por fin encontré algo que lo reunía todo. La ingeniería. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué le puedo colaborar? Para buscar mi libro. ¿Qué libro? Matemáticas discretas. Con mucho gusto. Aunque hoy en día prácticamente todos los seres humanos tenemos acceso a los computadores y vivimos rodados de un montón de sistemas y aparatos con funciones más o menos parecidas, la verdad es que para la mayoría de nosotros el funcionamiento de este mundo como de ciencia ficción sigue siendo un misterio. Si sacamos plata del banco, detrás hay un computador. Si compramos algo con esa plata, detrás hay un computador. Si queremos contarle a alguien qué fue lo que nos compramos, detrás también hay un computador. Pero no todo el mundo sabe qué es lo que hay detrás de todos esos computadores. ¿Cómo estás? Ya conseguí el libro que quería. Tiene todo lo que necesitamos. Para empezar a resolver este misterio del mundo de los computadores, fui al Sistema de Información Académica de la Universidad Nacional de Colombia, SIA, que es donde se registran los miles y miles de jóvenes de todo el país que aspiran a ser admitidos cada semestre como estudiantes de la universidad. Allá, el ingeniero Giovanni Sarmiento me explicó cómo se procesa la información de tanta gente. Bueno, esas pestañas dentro del sistema las llamamos roles y corresponden a la relación que tiene el usuario con el sistema. Si el usuario es un estudiante, tendrá acá una etiqueta que dice estudiante y encontrará los servicios que le sirven a él. Después de aprender en el SIA que los datos simples se convierten en información al asociarse entre sí, me surgió una pregunta inevitable. ¿Dónde es que se asocien? Para responder esta pregunta, me recomendaron ir al laboratorio de microprocesadores de la universidad, donde tienen una versión gigante de los componentes de un computador casero. A través de estas redes viaja la información o los datos, ¿sí? Entonces la primera red que tenemos acá es una red LAN, esta corresponde a una red inalámbrica, aquí tenemos otros dos tipos de redes, esta es una red de tipo WAN y aquí tenemos lo que corresponde a la parte de manejo de televisión. Después de conocer el modelo gigante del computador normal, volví al SIA, donde el ingeniero de sistemas Henry Carreño me mostró un computador de verdad gigante, que procesa cantidades inmensas de información. Les presento el gran cerebro de la Universidad Nacional. Estos gabinetes contienen diferentes equipos de hardware que en este costado permiten la conexión de todos los equipos de computador de la universidad, tanto de PC de escritorios como servidores. En 1944, en la Universidad de Harvard, se construyó el que es considerado el primer computador digital de la historia, el Mark I. Entre 1943 y 1946, se construyó el ENIAC, el primer computador totalmente electrónico, que pesaba alrededor de 30 toneladas. Después de saber dónde es que está la información, me pareció que en realidad no es que supiera mucho. ¿Cómo llegan los datos ahí? ¿Y cómo es que se asocian entre sí para convertirse luego en información? ¿Qué es lo que permite que un computador haga lo que hace? ¿Por qué no se obedece? Para entender un poco mejor todo esto, fui a conocer a algunos de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad. ¿Qué estás haciendo? Mira, Andrea, nosotros estamos realizando un programa que termina las distancias de una ciudad de origen hasta una ciudad determinada, ya sea una ciudad 1 o una ciudad 2. Gracias. Bueno. Saber de la existencia del software era solo la puerta de entrada a un misterio todavía mayor, los algoritmos, que son los que permiten que los programas hagan lo que los usuarios les pedimos que hagan. Pero afortunadamente, los interrogantes más complicados a veces se pueden responder de un modo simple, tan simple que hasta una niña de 11 años lo puede entender. El primero puse print, hola, entonces pues te sale hola y ya. Entonces imprime, es genial. Y si la respuesta es mal, imprime, ánimo, vas a mejorar. Y pues ahí se termina el programa. Genial. Si yo fuera un algoritmo como los de los buscadores de Internet y un usuario me hiciera un pedido específico, yo empezaría a buscar por toda la red y no descansaría sino hasta encontrar información que concuerde exactamente con el pedido. En este caso, a mi amiga María Camila. Si yo fuera un algoritmo de seguridad, como los que tienen los programas de correo electrónico, no le permitiría a María Camila subir al rodadero, sino cuando ella me dijera su nombre y la única contraseña secreta asociada a su nombre. Un algoritmo es una suma de instrucciones que permite que un programa de computador cumpla con una labor determinada. Al esperar los usuarios que sus computadores hagan labores cada vez más específicas y además de una manera más rápida, los algoritmos se hacen cada día más complejos. Después de conocer más sobre los computadores y la ingeniería de sistemas, entiendo un poco mejor por qué se dice que vivimos en la era de la información. Porque prácticamente con cualquier cosa que hagamos a través de la tecnología, ponemos a trabajar el sistema que la procesa para traernos de vuelta lo que queremos. Desde algo tan simple como la voz de los amigos que llamamos por el celular, hasta algo tan complejo como el plan de vuelos de un aeropuerto, que evita que los aviones que viajan a una ciudad lleguen a la pista al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!